ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenido a Lucas, a financiar el criptomonedas 90% de subida, inminente repunte las métricas de Bitcoin nos dicen esto o no, vamos a ver el artículo, vamos a ver si esto es cierto o se están flipando un poco, que en nuestro punto de vista se está flipando todo el mundo un poco aquí tenemos un post de este hombre, CryptoQuan esta empresa vale está el breakout por encima de la media móvil de 365 días vale, pues no está mal tenemos el pool múltiple tenemos varias cositas, ¿vale? el pool múltiple, venga el pool múltiple se acerca a la línea de ruptura del precio de Bitcoin una subida del 90% si Google significa esta ruptura analizando comportamientos de los últimos 5 años CryptoQuan muestra que que la métrica ha cruzado su media móvil de 365 días solo 3 veces en cada ocasión subió tuvo subidas importantes vale, una subida del 83% otra subida del 113% y otra subida del 76% vale, aquí la tenemos 83, 113, 76 vale, o sea que una subida media del 90% este es el pool el pool, la media y si pasa esto pues una subida del 90% ¿nos parece un poco salvaje? dicho lo cual ahí lo decimos la otra el RSI indica el mercado alcista acaba de empezar no, ahí no estoy de acuerdo vale el par BTC ha ganado un 40% ha comenzado la fase parabólica que durará unos 300 días antes de que se establezca un nuevo tope nos parece una pasada pero bueno vale a nivel local aumentan las expectativas de que Bitcoin alcance 6 cifras sí, eso es fácil los 100.000 110.000 que hemos dado nosotros y mucha gente está a punto de familiarizarse con el miedo a a perderse algo a ver, la noticia está clara cuál es y todo el mundo la está buscando el Bitcoin en 100.000 dólares vale y nos dijeron el señor este Stock to Flow plan B el creador de la del modelo de precios BTC Stock to Flow predijo la principal ola a principio del 25 seguramente coincidiendo con los 100.000 vale aquí tenemos el RSI pues claro el RSI ya está en 74 aquí el máximo lo tenemos en 76 77 aquí llega un máximo de 90 entonces no tengo nada claro que llegue tan arriba este máximo así que hay que meter mucha pasta vale aquí hay que meter mucha pasta dice el mes el RSI mensual de Bitcoin será de 80 en 2025 bueno es que ya casi están 80 2017 2021 vale y aquí lo tenemos aquí pero creo que está más arriba este gráfico es antiguo está mucho más arriba pero bueno pero sí todo el mundo media mensual 74,4 creo que todavía queda queda su vida pero no tanta como la gente cree pero ojalá 90% de subida desde el nivel 90.000 estamos hablando de unos 170.000 dólares a ver si es verdad queda su vida todo el mundo lo dice todo lo que está cumpliendo ojito que el FOMO es brutal nosotros ¿qué hacemos? si sigue subiendo no hacemos nada cuando deje de subir cerramos y a otra cosa mariposa un abrazo y hasta siempre chau